Muy buenas tardes, ¿cómo están? En esta cobertura especial continuamos informando acerca de las afectaciones a causa de Iota, específicamente en el departamento de Chalatenango, en la zona fronteriza con Honduras, en Citalá, donde más de 40 familias fueron evacuadas de manera preventiva. Ahora, por primera vez, luego de dos días, vemos el sol, pero también hemos visto que en las últimas horas se reportaron algunas inundaciones que sí afectaron levemente las viviendas del sector, que afortunadamente estaban solamente custodiadas por elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Iota ha dejado el territorio nacional aún vulnerable. Hemos preparado para ustedes una nota de una persona que ha evacuado y que ha vivido esta situación. Mire, el hombre sabio mira el peligro y se aparta. Vive en la comunidad de la isla, barrio Elpo y Citalá, en Chalatenango. Su vecino, el majestuoso río Lempa, que también recorre tierras hondureñas y a causa de Iota, tuvo que evacuar su vivienda por el riesgo que representa. Cuando se vio que ya venía el río y ya llegando ahí, pues yo, bueno, en la mañana me puse a arreglar todo, a subir todo arriba y a ver cómo lo libraba del agua. Y después que ya el río venía, pues ya subiendo ahí, pues vinieron los señores, siempre las autoridades, y me dijeron que lo fuéramos y pues me fui con ellos. En días recientes había vuelto a su casa. También tuvo que evacuar hace dos semanas durante las inundaciones originadas por ETA. En el albergue habilitado en el centro escolar Dr. Salvador Mendieta, reciben atención y se mantienen a salvo. En el cuidado nos dieron camarotes, colchones, cobija y todo. Con ocho años viviendo en la isla, asegura que el monitoreo del río es una de las acciones que le permiten sentirse seguro. Me levanté a ver el río como unas tres veces, pero temprano no había subido. Ya vino a subir ya como a las cuatro y media, por decir, a las cinco, pero más antes no había subido. Tras verificar que todo estaba bien, volvió al albergue, donde junto a su familia esperan que el riesgo disminuya. Verificar cómo está aquí y a quitarme la tierra. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Don Humberto compartió con nosotros parte de esta experiencia que ha vivido este año a causa de ETA y IOTA. Pero también queremos destacar que el territorio se mantiene en alerta roja porque es altamente vulnerable. Esto debido a la saturación de humedad en los suelos. Antes de finalizar este enlace, queremos presentarle imágenes del río Lempa. Nos encontramos específicamente sobre el puente Zitalá. Hay que recordar que, si bien es cierto, el río prácticamente está volviendo a su cauce, continúa representando riesgo y no necesariamente por la situación en el país, porque a lo largo del día hemos tenido la fortuna de ver el sol. Sin embargo, las lluvias desde Honduras sí son las que estarían generando la crecida de este río. Es por ello que las autoridades mantienen un monitoreo permanente y se encuentran al pendiente, sobre todo para reducir riesgos ante esta población que puede resultar afectada por los posibles impactos o el desbordamiento del río Lempa. Así la información. Buenas tardes.